Hola, un saludo a la chula y felicidades a todos los que estamos aquí. Ojalá se caigan los tamborcitos un rato. Igual era un poema, no sé si se escuche entre tanto tamborcito, pero dice, amarás a la libertad por sobre todos los dioses. Amarás solo con la intensidad que traiciona al instinto. Descubrirás verdades luminosas solo en la destrucción de tu vida. No especularás más tiempo de vida sacrificando el arriesgue de la misma. Nunca un bárbaro despilfarrará su existencia sin la conciencia plena de su estupidez irrenunciable. Ningún disfrute mundano será digno de un verdadero bárbaro si no es compartido con otro bárbaro. Aquel bárbaro que reniega de su existencia excesiva y regresa al redil de los felices habrá hecho lo correcto. ¡Qué aburrido! De cualquier manera, toda lucidez del pensamiento bárbaro es basura ante un atardecer frente al mar, una mujer amada y un niño que te llama papá. Los verdaderos bárbaros y lapidaron lo mejor que les dio la vida. No supieron cumplir con su condición humana, simplemente saltaron el tiempo de su tiempo y no vivieron para comprobarlo. Muchas gracias. Dedicado a mi amigo Aulo Valenzuela, que es mi hijo putativo o mi puto hija. Esa idea te ha cautivado, te intriga desde siempre tu mierda, tu caca, tu popó, eufemismos de lenguaje, inicio y fin, regreso al origen. No hay felicidad sin antes cagar. Tan sucio para la poesía y explosión gloriosa de tu mierda. Aquello que salvó tus miserias no saldrá nunca en las telenovelas. Todos nos cagamos en la vida y la vida nos caga a todos. Si nuestras cacas son largas o delgadas, no importa, nos limpiamos sin decir nada. ¿Cuántos reclamos, desvelos, esfuerzos y apuros incontinentes cuando cagamos solo agua? Lo mejor, conciliarnos con la caca, pero no con cualquiera, solo la nuestra. Solo después de cagar viene la calma. Ningún placer, por feliz que sea, tendrá sentido si antes no cagamos. Hay que pujar para ser libres. Esto no es juego. Qué doloroso y triste no poder defecar o no parar de hacerlo. Lo mejor y lo peor, cagar. imposible creer que las bellas divas heroínas de la pantalla, las de mirada fulminante y besos eternos no pujaron con enjundia para sacar su cagada. Más allá de la escatología, de la vulgaridad de vivir, de ensuciar la fantasía, qué maravilla es cagar. Gracias. Coman frutas y verduras.